Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA. Visitas en el estudio del canal. El señor Horacio Pelaitay, director de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, que está a cargo también de las colonias de verano. Vamos a hablar de varias cuestiones con Horacio. Es un gusto recibirlo en el canal. ¿Cómo anda usted? Bueno, mucho trabajo me imagino con esto de la preparación de las colonias de verano, ¿no? Bueno, a ver, preparativo mucho más importante que lo he llevado a cabo el año pasado, porque el año pasado fue muy poquito presencial, prácticamente todo virtual. Es otra cosa, ¿no? O sea, es más trabajo, más desarrollo en infraestructura, más clubes a usar, más niños, evidentemente. Sí, sí, bueno, es verdad. Si bien es cierto que las colonias de verano de este año fueron una parte virtual y una parte presencial, la cual, bueno, nosotros teníamos dentro del predio aproximadamente un 25% de la capacidad de inscriptos en cada uno de esos lugares, y el resto de los chicos estaban trabajando de forma virtual. En este caso, bueno, la apuesta es que podamos lograr otra vez volver a la presencialidad absoluta dentro de los predios. Estamos hablando que, estamos hablando de que, bueno, del 100% de la capacidad de inscriptos en cada uno de los lugares que se inscriban. ¿Y de cuántos niños aproximadamente en total? Estamos hablando de 20.000 personas. Entre esas, tenemos a 16.500 niños y niñas de 6 a 12 años, un cupo de 2.000 personas adultas mayores, y de 1.500 es el cupo de personas con discapacidad que van a estar distribuidos en los 19 departamentos de la provincia. Bien, ¿se hace difícil, digo, compaginar la necesidad de los chicos con los adultos mayores y las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Bueno, la verdad que, al principio, si bien es cierto que fue algo novedoso en aquel momento, pero hoy por hoy nosotros tenemos muy buenos profesores, muy buenos monitores, muy buenos coordinadores que están trabajando con las personas que ya llevan generalmente muchos años trabajando con ellos en los predios, y que, en definitiva, han hecho de que, bueno, de que puedan, de alguna manera, ir coordinando actividades y esto vaya fluyendo de forma más natural dentro de los predios. Así es que, la verdad que ha habido una mejoría muy importante en estos últimos años. Bueno, ¿y con qué se van a encontrar los chicos que hagan colonia este año por parte del Estado? Digo, ¿qué es de bueno, qué es de novedoso, qué es de interesante, qué se le puede contar? Bueno, nosotros, dentro de las colonias, bueno, está previsto, por supuesto, como fue la Colonia 2021, un desayuno en el predio, en el cual en aquel momento los chicos podían disfrutar en el lugar, para luego comenzar con las actividades, unas actividades en las cuales va desde lo deportivo, de lo recreativo, de lo lúdico, a la parte cultural, social, por supuesto, a la parte de pileta, y que alrededor del mediodía los chicos recibían su vianda en aquel momento y se retiraban a sus casas. Bueno, a diferencia de lo que fue la Colonia 2021, ahora en esta Colonia 2022 vamos a tener la posibilidad de poder tener el desayuno en el predio y el almuerzo también en el predio. Es decir, que van a quedarse los chicos a almorzar en el lugar, a compartir con sus pares y esta posibilidad de poder tener dentro de los predios una alimentación que, bueno, en definitiva, como hace muchos años viene trabajando el gobierno de la provincia, bastante completa y que realmente, bueno, es muy buena para estimular y para seguir haciéndolo. Y si hablamos de cantidad de raciones, de qué manera se va a distribuir esto, ¿los niños van a estar en unas piletas, los adultos mayores en otras o van a compartir? No, no, en algunos lugares comparten, hay lugares donde los chicos, obviamente por la cantidad que son mayoría, los niños y niñas de 6 a 12 años, hay lugares donde están solamente ellos. En otros lugares donde la capacidad y el lugar lo permite, se pueden estar, en el mismo predio, personas adultas mayores con niños y también con personas con discapacidad. Bien. Sí, eso seguramente, bueno, cada municipio va viendo el lugar y la forma como pueden llegar a coordinar esto con su gente. Porque se trabaja de manera articulada con los municipios, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, es una articulación constante con los municipios, la verdad que hace muchos años que se vienen trabajando con ellos, son una parte fundamental del desarrollo de las colonias de verano, que en definitiva, sin la colaboración de los municipios, sería muy difícil de poder armar todo esto y que llegue a tanta cantidad de gente. Bien, ¿y cómo se va a compaginar esto de las colonias con la vacunación? Bueno, la verdad que nosotros tenemos dentro de lo que es la colonia, vamos seguramente a trabajar con el Ministerio, ya de hecho se está trabajando, ya hemos trabajado los protocolos que vamos a tener dentro de las colonias, pero también se va a trabajar esto lo que es el hecho de concientización y por supuesto las campañas de vacunación que seguramente se van a llevar adelante dentro del tiempo que duren las colonias. Pero además hay que destacar que el desarrollo humano en el tema de colonias viene trabajando hace mucho tiempo con el Ministerio de Salud, o sea, de manera compaginada, ordenada, asociada. Recuerdo algunos años que se daba mucho el tema de odontología. Sí, sí, sí. Tenía mucha presencia la parte de odontología. Está previsto también para este año de que puedan participar. Revisar a los pequeños, la ventadura de los pequeños. Sí, sí, sí. Bueno, eso es importante, digo, es importante porque a la familia, a la mamá, al papá, le deja la tranquilidad de que no solamente van a ir a divertirse y a jugar, sino también van a tener en cuenta su estado sanitario. Sí, su estado y por supuesto que también nosotros apostamos a que el chico, bueno, que finaliza la etapa o el año escolar, el año lectivo, ¿no es cierto?, que dentro de las colonias también tenga, además de esto, de la recreación y de poder jugar y compartir con sus padres, que también tenga un sistema alimentario que continúe dentro de las colonias, pero también que puedan tener la oportunidad de aprender, por supuesto, dentro de este mes de colonia, que la verdad que es un momento oportuno para que el chico pueda divertirse, pero también aprendiendo. Y por supuesto que también el hecho de poder trabajar con salud nos permite poder tener esa posibilidad del cuidado de las personas que están dentro de los predios. No solamente para los pequeños, hablamos de pequeños porque estamos hablando particularmente de colonias de verano, para niños, pero también hay que tener en cuenta el gran trabajo que hacen ustedes con los adultos mayores y los discapacitados, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la parte motriz, sé que hay profesores de educación física que trabajan específicamente con ellos. Sí, sí, bueno, la verdad que hay una gran gama de profesores dentro de los predios, tanto como de educación física como de otras especialidades, pero bueno, en definitiva, se viene trabajando muy específicamente con cada una de las cosas. Recordemos que dentro de los predios, además del adulto mayor, de las personas con discapacidad y los niños, bueno, tenemos también que tener en cuenta diferentes cuestiones que tienen que ver con la salud de la persona, sus limitaciones, si tiene algún tipo de alimentación específica. Hablamos de diabéticos, celíacos, si están con sobrepeso. Bueno, en definitiva, se hace un trabajo minucioso y obviamente que hay que darle respuesta a cada una de las personas que va y que quiere participar de estas colonias. ¿Parte de la alimentación, digo, se hace cargo Nación de este tema? Sí, sí, sí. Bueno, hace muy poquito tuvimos la visita del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, en la cual, bueno, a través de la presentación de los proyectos, como se hace todos los años, el Ministro pudo decir acá en San Juan, en su momento que estuvo acá, decirle que, bueno, de que iban a formar parte dentro de lo que es la parte alimentaria para solventar parte de los gastos que tiene la provincia. Además, algo para destacar, en otros años, en años anteriores, la política de colonia de la provincia de San Juan había sido tomado como ejemplo y testigo para otras provincias, para implementar este tipo de políticas que, a lo mejor en otras provincias, en colonia, pero específicamente con niños y de algunas edades, no tan chiquitos como los que se ven en la provincia de San Juan, y eso también es una gran ventaja y un gran orgullo para los sanjuaninos, porque se está trabajando bien. Eso hay que decirlo y destacarlo. Sí, sí. Bueno, la verdad que sí, orgullosos de poder trabajar con estas colonias, porque a nivel nacional, es verdad, hay colonias en diferentes provincias de la Argentina, pero no tan numerosas. Claro. Ni tan completas. Claro, con tanta amplitud de edades trabajando dentro de los predios. Así que, bueno, es un orgullo para la provincia de San Juan poder tener estas colonias y, por supuesto, que el gobierno pueda, una vez más, ejecutar y poner en funcionamiento el programa de colonias para toda la provincia. Bueno, para que los papás, la mamá, que nos están escuchando, entonces tengan claro cómo pueden hacer aquellos papás que quieren que sus hijos hagan colonia. Bueno, ya desde el 1 de diciembre se pusieron en marcha las inscripciones. Cada municipio ha ido fijando su fecha y sus lugares de inscripción. En algunos lugares todavía están por inscribir, así es que, bueno, deben acercarse a sus municipios. En sus municipios, bueno, lo que le van a solicitar es poder completar una ficha médica, una planilla de inscripción, en la cual, bueno, van a presentar la documentación del niño, en caso de que sean menores de edad, fotocopia de documentos, fotocopia de documentos del papá, la mamá o el tutor, y el certificado de buena salud. Y si es adulto, bueno, fotocopia de documentos con el certificado de buena salud. Bien, bien. ¿Y comienzan? Comienzan el 3 de enero y se extiende durante todo el mes. Bien. ¿Y la ración de alimentos que van a tener, en qué va a consistir? Bueno, la verdad que es muy variada. Justamente esta mañana, los equipos técnicos de nutricionistas, de políticas alimentarias, del ministerio, en conjunto con los equipos técnicos también de Nación, bueno, estábamos trabajando sobre los últimos detalles, porque la verdad que el menú consta de, sobre todo, bueno, de muchas proteínas, muchas carnes, que la cual, bueno, la verdad que se está trabajando un menú muy bueno. Así que, bueno, considero de que, de que tanto el desayuno como el almuerzo van a, tienen, se va a poder aprovechar, le va a subir a los chicos. Claro, claro. Y la verdad que es un buen alimento para los niños de... ¿Es uno en general o uno para los pequeños, para los abuelos y para los...? No, no, es en general, para todos igual. Bien. Por supuesto, como decía recién, se tienen en cuenta las excepciones, en el caso del celíaco, diabético. Sí, sí. Y si alguna persona tiene alguna alimentación o algo específico, por ejemplo, hablamos muchas veces con el Ministerio de Salud también, cuando hay algún chico con sobrepeso, bueno, de cuál es también la forma que debe tener su suración dentro del predio. ¿Muchos pequeños con sobrepeso se ven en las colonias? No, no se ven muchos, pero bueno, hay una parte. Sí, sí, sí. Bien, más allá del tema de colonia, que seguramente lo tiene muy ocupado por estos días, ¿qué podemos destacar de su gestión en política alimentaria? Bueno, la verdad que en política alimentaria es una de las direcciones del Ministerio, en la cual, bueno, tiene trabajo durante todo el año. Nosotros, dentro de lo que es el trabajo constante que tenemos, bueno, nosotros somos los que, de alguna manera, estamos en contacto con el Ministerio de Educación, en el cual, bueno, brindamos lo que es el desayuno y las meriendas dentro de las escuelas, como también los almuerzos que van. Así es que, bueno, este año ha sido de mucho trabajo porque, bueno, hubo cuestiones, obviamente, propias de la pandemia que no hicieron ir modificando la forma de trabajo. Ya el año pasado, cuando la restricción fue total y los chicos estuvieran en sus casas, nosotros implementamos el hecho de poder llegar con el módulo alimentario, con la bolsita del desayuno y la merienda a las escuelas, para que la educación pueda entregárselo a sus alumnos. La copa de leche, ¿qué se le dice? La copa de leche y, por supuesto, también los comedores escolares. Y, bueno, ahora, por suerte, ya en este año pudimos empezar a cambiar esa modalidad para que los chicos vuelvan otra vez a almorzar en las escuelas y puedan desayunar y merendar también en las escuelas. Estamos hablando de un gran trabajo, ¿no?, que se hace, porque uno tiene que pensar que son muchos los niños que necesitan almorzar, que necesitan merendar en los establecimientos educativos y que es arduo el trabajo que tienen que hacer y articular con el Ministerio de Educación también. Sí, 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 bueno, la verdad que sí, son muchas las escuelas que tienen estos servicios. Estamos hablando de que son más de 250 escuelas las que tienen almuerzo. Bien. Sí, estamos hablando que son más de... ¿Media jornada y jornada completa? De media jornada, jornada completa, escuelas, albergues. Bien. Sí, en la cual, bueno, suman un total de 37.500 raciones. Bien. Y hablamos de más de 700 escuelas que tienen la copa de leche, es decir, el desayuno y la merienda, en la cual, bueno, ahí estamos hablando de un número aproximado de 155.000 raciones diarias. Claro, 155.000 alumnos que reciben la copa de leche. Exactamente, sí. Qué bueno esto, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que es un trabajo arduo, pero bueno, en definitiva, creo que está bueno que se pueda seguir haciendo. ¿Y cómo es, digamos, el reparto de actividades? ¿Ustedes organizan la copa de leche y se las entregan al Ministerio de Educación o directamente llega a los establecimientos? En el caso de que hacemos la distribución de los desayunos y las meriendas, llega a la escuela y los docentes, los directivos, los docentes de la escuela se lo entregan a los chicos. En aquel momento donde se llevaban las cosas a sus casas, bueno, se armaba la bolsita y se llevaba. En este caso, bueno, ahora ya en la gran mayoría de las escuelas que ha vuelto a este servicio, ya están haciéndolo de forma en la escuela, es decir, están desayunando y merendando ahí. Bien, ¿y lo reciben la totalidad del alumnado del establecimiento? Sí, sí, está apuntado básicamente para el sector de primaria, pero en algunos casos también tenemos ciclo básico y secundario. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ajá, o sea que es mucho más amplio que otros años. Sí, 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 sí. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, obviamente que es una cuestión en la cual se ha trabajado mucho y obviamente queda todavía mucho por hacer, pero bueno, en definitiva se ha ido tratando de dar solución a todo lo que más se ha podido. Bueno, ¿y qué tipo de alimentos estamos hablando? ¿Qué se le dan a las escuelas? Bueno, lo que es la copa de leche consta de leche, leche chocolatada, arroz con leche, tenemos en la parte de los óleos cereales, budines, galletas, en las cuales, bueno, están la gran mayoría de las cosas, bueno, están, por supuesto, fortificadas y tienen una buena aceptación por los chicos y además es una buena alimentación para ellos. Bueno, Horacio, la verdad que ha sido un placer recibirlo acá en el piso del canal. Felicitaciones por toda la tarea que están realizando, no solamente con el tema de colonia, sino también con la alimentación. Muchos sanjuaninos, muchos sanjuaninitos, decimos nosotros, reciben diariamente la ración de la copa de leche y también el alimento. Es un trabajo arduo, pero que seguramente a ustedes les genera satisfacción del deber cumplido, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, bueno, estamos finalizando ya un año más, pero bueno, en definitiva hemos podido lograr que el servicio se continúe, que se pueda seguir trabajando con este sistema y que, bueno, obviamente que le llegue a muchos chicos de la provincia. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias. Muy bien, el señor Horacio Pelaitay, director de políticas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, hablando sobre dos cuestiones que son fundamentales hoy por hoy, la copa de leche, la ración que reciben los distintos establecimientos educativos en la provincia de San Juan y también lo que se viene, las colonias de verano que comienza el próximo 3 de enero en la provincia. Vamos a una pausa, luego seguimos con más dinámica informativa. Ya volvemos.